Señor Subdirector, señora Ministra, muy distinguidos asistentes, muy apreciado Viceministro, muy queridas y queridos amigos, para Colombia es una honra tener la oportunidad de suscribir este convenio de sede que indica que Colombia será anfitriona de una de las más importantes reuniones de la UNESCO. El hecho de que Colombia tenga esa oportunidad nos enorgullece, naturalmente es un impulso adicional a lo que el gobierno del presidente Iván Duque ha decidido hacer en materia de cultura, en materia de innovación, en materia de creatividad y ese gran evento que tendrá lugar en Bogotá en diciembre de este año relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, será para nosotros como país, apreciado Subdirector, una nueva oportunidad a fin de continuar estrechando los vínculos muy estrechos ellos ya que tiene Colombia con la UNESCO. De verdad que nos honra y pondremos todo nuestro empeño para lograr que ese evento sea exitoso. Gratísimo tener esa oportunidad.